Con este calor las sábanas se sienten bien Desearía poder descansar Pero... Esta situación me va a motor ¿Qué hace aquí? ¿No pasaría la noche con mi Javi? ¿Qué está haciendo en mi cuarto? ¡Lorgo de aquí! El cuerpo de Hori es precioso Kijima no paraba de reconocerlo Con su suave cuerpo envuelto en una toalla Kijima solo quería Kijima vino a verte Así que le pedí que te trajera a tu habitación Debió pesar mucho, ¿verdad Kijima? No ¡Papá! Porque Aho pesa más de cu... Cielos ¿Qué tienes? Solo estoy nervioso ¿Nervioso? Debes estar acostumbrado a los cuartos de las chicas ¿Qué? Por supuesto que no ¿No me crees? Claro que no, eres demasiado básico ¿Ah? ¿Por qué me juzgas con un argumento tan endeble? No es endeble Estuve analizando las cosas como siempre De seguro estás muy confundida Se está evitando decirme la verdad Yo los vi Mi Javi y tú se besaron y entraron a un motel Eso fue... No te lo reprocho Pero ¿cómo voy a creer que no estuviste en el cuarto de una chica? Sería muy torpe para creérmelo Desde un principio supuse que éramos incompatibles Tanto éticamente como moralmente Takumi Takumi, ¿tú no le gustas a Ao? Por favor, quiero que me escuches No se admiten los estudiantes ¿Quieres que te lleve a la estación? Como sea Por cierto, mi Javi, tú eres amiga de Hori, ¿cierto? ¿Eres tú? ¡Ah! ¡Ah! ¡Te Javi, tú la tienes casi ya! ¿Qué? Eso fue todo La detuve haciendo esto Eso fue demasiado cruel ¿Ah? Es normal que se ofenda ¿Y qué podía hacer? Solo besaría a quien me guste ¿Eh? Seguro se lo dices a todas las chicas Eso no es cierto ¿Entonces me lo dices porque te parezco fácil? ¿Qué? ¡Claro que no! Y además no entiendo qué significa ser fácil Yo tampoco lo entiendo Además ¡Yo soy virgen! Perdón Tengo que irme ¡Con su permiso! Hija Tienes la cara deformada ¡Zianos, pasa Tienes la cara alcanzada ¡ sama Y ahora ¡Zianos, pasa ¡Y ahora Y ahora ¡Vamos a Tienes laoya ¡Yo soy! Lo siento